Música Mañana va a comenzar el festival de jazz aquí en Olavarría, a partir de mañana viernes y hasta el domingo y tenemos una invitada para hablar de esto. Sí, le vamos a preguntar todo, 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 porque queremos saber todos los detalles. Ingrid Feliger, así que buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien. Que toca el saxo, me decías recién. Sí, sí. Y el clarinete también me decías. Tocó el saxo alto y el clarinete bajo, sí. Nacida en la orquesta, en la banda Infanto Juvenil. Sí, yo me formé en la banda Infanto Juvenil Municipal y en el Conservatorio de Música de la Ciudad. La cantidad de músicos de primer nivel que surgieron ahí de la banda municipal. Olavarría, afuera de Olavarría, en Buenos Aires, es un referente en la cantidad de vientistas. Y eso es gracias a las escuelas municipales, gracias a las bandas y gracias también al Conservatorio. Por eso es tan importante ese apoyo. Bien, contanos un poquito sobre el Festival de Jazz. Bueno, el Festival de Jazz retoma su actividad después de dos años. Tenía el formato de encuentro y ahora, bueno, vuelve con la idea renovada de festival. La idea del festival es que sea un poquitito más largo, así que estamos planteando tres noches con actividades. Antiguamente tenía el formato de encuentro, ahora ya, digamos, por eso lo llamamos festival. Además de las noches de concierto que son gratuitas, todo el festival, todas las actividades son gratuitas, están los talleres, que los talleres, bueno, son dados por los músicos que vienen a tocar y la idea es que sea un momento de intercambio con los músicos y artistas de la ciudad. Así que, bueno, esos talleres se van a estar dando gratuitos en la Escuela de Música Municipal. Bien, ¿son talleres de instrumentos específicos? Bien, el primer taller se da mañana, con la apertura a las 18 horas. Es para todos los instrumentos en realidad y en realidad también para los curiosos, porque pueden ir tanto a tocar como a escuchar. A escuchar. Y el primer taller es de improvisación, el segundo taller es de composición y arreglos y el tercer taller es de ensambles de jazz. ¿Y dónde va a ser esto mañana? Los tres talleres son en la Escuela Municipal de Música y la información de horario y todo está en la página del Facebook del festival, que la pueden encontrar bien detallada. Bien. Perfecto. ¿El resto de los días, los conciertos, dónde se van a hacer? Los mismos días, por la noche, esos músicos que van a estar dando talleres y otros que no están dando talleres, como Pepi Taveira, por ejemplo, van a estar tocando la primera noche en el bar La Usina, que muy amablemente nos abrió sus puertas. Y, bueno, esto es el viernes y estaría Armando Alonso. El día sábado a la noche va a estar tocando el Pollo Raffo y Pepi Taveira, que es un referente de la batería también a nivel nacional, en la Casa del Bicentenario. Bien. Y el domingo también en la Casa del Bicentenario va a estar tocando Carlos Lastra y un ensamble, un noneto, que también viene con una cantante, que hacen música de Charles Mingus, que se llama Mingunos. Todo con entrada libre. Todo con entrada libre y gratuita. Bien, ¿hay que reservar lugar, algo por el estilo? No, tienen que ir con ganas de escuchar. Sí, a plena, porque es jazz. Sí. Aparte es una buena manera de encontrarse con una propuesta distinta. Música instrumental. Bueno, es algo que por ahí hay gente que no está acostumbrada a escucharlo, pero es un muy buen momento para acercarse. Sí, y hay otra gente a quien le gusta esta música que tampoco tiene demasiadas oportunidades. Claro, y aparte quizá ir a Buenos Aires sale muy caro. Claro. O quizás viene un músico de vez en cuando a la ciudad. Pero bueno, en este caso hay para empacharse. ¿Faltaba esta movida yacera acá en la ciudad de Olavarría? No, la verdad que en la ciudad hay muchísimos músicos que, digamos, por eso hay público, porque los músicos locales y los espacios independientes programan este tipo de música durante todo el año. Entonces, por eso tenemos un público que tiene ganas de escuchar esto. La diferencia es que, bueno, hoy este festival va a traer renombres nacionales al encuentro, digamos. ¿Cómo han surgido algunos espacios independientes? Qué lindo, ¿no? Como Chamula, Bueno, Punto de Giro. Los músicos y los artistas son Punto de Giro, Chamula, Insurgente. Son lugares que habitamos constantemente. Chapay. Ah, claro. Sí, gracias a ellos. Y gracias a que la municipalidad y el área de cultura de la municipalidad nos ayudó para poder armar y poder llevar adelante este festival, esto se está pudiendo hacer. Bien, entonces reiteramos, para la gente que se quiera sumar, todo arranca mañana viernes. Todo arranca mañana viernes con un taller, pero a la noche estaría el primer concierto en el bar La Usina. ¿A la noche 21, 22 horas? 22 horas mañana. 22 horas. Sí, los horarios van cambiando, por eso les propongo que lo vayan mirando. Bien. 22 horas el viernes, 21 horas el sábado y 20 horas el domingo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y va a pasarla lindo todo el fin. Sí, seguro. ¡Gracias por ver!